Hola, 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 hola ¿Puedo venderlo con la copa así, cariño? Eh, que chis, que chis, chan, 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 chan A ver, todo funcionan las gafas Todo funcionan las gafas, eh ¿Quieres un cachito de pan, cariño? Toma, Kevin, toma Ahí va Ahí va Ahí va Al cambio con la tendrían más Luego, me entro en los cuantos me muero Wow, ah, ya lo veo Ahí va Ya la hora Las que encuentro Gracias.